Amigos ya empezamos a celebrar navidad Amigos pues estamos empezando las celebraciones navideñas Y estamos decorando botas Ahora les enseño mi bota Pero todos están aquí muy impresionados De que Simón se haya tomado muy en serio esta actividad Ahora se las enseñaré Que preciosa bota hermosito Gracias Cuéntanos de tu bota hermano Es principalmente un homenaje a Satanás Me estoy pegando todavía pero va por ahí Amiga cuéntanos de tu proceso creativo para hacer tu bota Y aquí está mi bota que da inicio a nuestra época favorita del año La natuidad Pablito clavó un clavito No ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.